Siento que me vuelvo loco Sin su aire me sofoco Y se extingue el fuego en mi interior Así es, ellos son Audio Enigma Y parte de sus integrantes están aquí con nosotros Para traernos una buena nueva para la música alternativa Y es que van a estrenar aquí en Trejereza Es un privilegio para nosotros Estrenar el video musical de la canción Solo un sueño de Audio Enigma El primer video, el primer videoclip de Audio Enigma Bienvenidos Chicos Paul y Michael están con nosotros Gracias, gracias Hola Bienvenidos a Trejereza Paul ya le ha venido Michael también Y Paul se mueve Sube el micrófono, mano Otro proyecto diferente, vine hace mucho tiempo Pero era algo muy diferente Ya era de baile, pero es otra cosa Sí, pero lo bueno es que ustedes tienen sus sueños Les encanta el arte, la música Y están aquí para presentarnos este video Hecho por ustedes, con una canción escrita por Paul Cuéntenos un poquito Sí, sobre la canción Bueno, nosotros al principio Antes de incluir a Michael totalmente y eso Éramos otros muchachos, éramos tres Necesito de recordar a Reynali Que con ella fue que comenzamos Y nosotros éramos más acústicos Pero un día me regalaron una guitarra eléctrica Y la primera canción que hicimos con ella fue esa En casa de Ángel Ángel Luis, el baterista Y nada, nosotros quedamos como que Hey, distorsión, wow Qué duro, qué duro Sí, sí ¿Cuántos son ustedes en la banda? Somos seis integrantes ahora Seis integrantes, ¿qué instrumento hacen? ¿Cómo se dividen? Nos dividimos en esta forma Paul es el vocalista Yo soy el guitarrista líder, por así decirlo O solista Está Reynaldo, que es el segundo guitarrista Un guitarrista rítmico Tenemos a Ángel Luis, el baterista Kenny está en el bajo Y Fabio está en el piano Hay uno de ustedes que tiene 19 años Y el otro 20 Ale me dijo que ustedes pueden ser novio Novio mío, iba a decir ¿Qué pueden ser hijos míos? Esa mente, de esa niña Yo no cambio, Ale Ni porque tengo una hija y tengo 38 ya Pero bueno Nosotros tenemos sueños, cada uno de nosotros Cuando ustedes empiezan a decir Me gusta la música, me gusta cantar Me gusta componer ¿Cuándo? ¿Tu primero loco? Ok Yo realmente la música siempre me ha interesado Desde muy pequeño Yo a los 14 años adquirí mi primera guitarra Fue una guitarista acústica Que es más difícil que tocar que... Pero ahí fue que empecé Empecé aprendiendo mis primeras canciones Luego me compré otra guitarra Que es la que estoy usando actualmente Y ahí fue interesándome lo de la música Fue algo como que me nació Y luego conocí a los muchachos A J. Luis, el baterista Fue el primero que conocí Y formamos una pequeña banda Pero era algo... ¿Cómo decirlo? Algo... Pasatiempo un hobby Y luego me uní a los muchachos De Audio Enigma Y ahí fue que Le metimos bien a la... A todos Antes de que entremos a Paul Yo quiero decir que el primer youtuber Que hubo en Moca Fue Paul, señores Cuando él tenía como 6 años Él creó un canal de YouTube No sé cómo Y ahí están los videos de Paul El lado oscuro De un lado más musical Cuando yo tenía como 10 Un tío Que en realidad no era mi tío Pero como era muy cercano Tú sabes que aquí normalmente A la gente así cercana No le dice tío, primo Cosas así Él me hizo una guitarra O sea, no me la compró Ni me la... Él me la hizo Y... Como reciclada No, él hace guitarras Ah, ok Sí, él le hizo una Holy Guerra, de hecho Qué bien Sí, genial Y bueno Entonces él me hizo esa Y yo comencé a tocar Yo no me inscribí En ninguna clase musical Ni nada Yo tocaba ahí A lo loco Por así decirlo Entonces después Entré a teatro Alex fue mi profesor de teatro Y cuando salí Seguí en el teatro y todo Pero un tiempecito después Dije Ven acá Y sí, yo cojo la guitarra de nuevo Y comencé a tocar de nuevo Y conocí a Reina Liz Por el mismo teatro Y a otro muchacho Que se llama Juan Y de teatro Pasamos básicamente Por así decirlo A la música Y así, así Mucho cambio Hasta que entramos a Michael Y estamos aquí Esta banda musical Tiene un año Año y tanto Sí Sí, casi dos años Así es El primer día que tocaron Cómo lo hicieron Aunque se reunieron No estaban nerviosos O sea, el primer concierto El primer con público Con gente ahí Aunque sea la familia En verdad yo no sé Cuál es la perspectiva De todos Pero en mi caso Yo me sentí como muy Muy acogido Fue en Bellas Altas La primera vez que tocamos Y No estábamos completos Éramos cuatro Los cuatro Del inicio Por así decirlo La pauna Baterista Ana Luis Rey Reinaldo Y yo Y la primera vez que tocamos En Bellas Yo me sentí muy acogido Me sentí bien O sea, me dejé llevar Tocamos Yo creo que bien Comparado con ahora No están bien Pero bien Comenzando porque no había Bajo y sonaba como una lata Exacto Esos vídeos están ahí Esos vídeos están ahí Los inicios siempre son así Bonitos Y son A veces No tan buenos Pero según va pasando el tiempo Y ustedes se van preparando Van pues trabajando Con más calidad Yo me emociono ¿Sí? Dale, dale Que yo me emociono Me río mucho Los veo Y yo me emociono ¿Por qué? Porque los padres deben saber Que cuando los hijos Les encanta la música El arte Pintar Hay que dejarlos Que ellos fluyan Y que vayan creciendo Porque van Encontrando ellos Su identidad Y esto de verdad Que me gusta muchísimo Así es Que ya Audio Enigma Se ha movido En otras partes del país Y en otros escenarios Claro Antes de que todo esto Cambiara De marzo para acá Pues Audio Enigma Ya iba en ascenso Presentándose En diversos escenarios ¿Cómo ha sido ese trayecto En otros lugares? En otros puntos? Sí Fue raro realmente Y un poco como decepcionante Para todo el mundo En cualquier aspecto Pero sí Nosotros Antes de todo esto Primero Tocamos en Santiago En Square One En Utopía También en La Vega Y también Estábamos tocando Aquí en De La Finca Que fue prácticamente Su última casa Antes del COVID Sí, exacto Bueno La música Sigue creciendo Hay muchos artistas Nuevos Que están iniciando Es el caso De estos jóvenes Se nos acercan Muchos jóvenes Para venir al programa Y de verdad Que nos encanta Dar oportunidades Y más Cuando son proyectos De calidad Quiero que se quiten Los lentes Que presenten el video Dele para allá Vamos Anímense Si quieres Se ponen de pie Vamos Para coger Como otro estilo Vamos arriba Para ver el audiovisual Hechos por ellos mismos Porque la música Necesita Me viste dejar Los centavos Alex Este es tu tamaño Así que Señores Hecho por ellos La música Hay que invertirle Pero iniciando Es un tanto difícil Es un proceso Así que vamos a ver El video chicos Dele Este video Es solo un sueño De audio enigma Ah Que corte Soñé con ella La otra noche No recuerdo Lo que dijo Solo distinguí Su silueta Vuelo el mar A lo lejos Me muevo aún Estando quieto Camino sin mover Un dedo Ella es un sueño Solo un sueño Ella es un sueño Siento que me vuelvo loco Sin su aire Me sofoco Y se extingue el fuego En mi interior La vi en medio De la carretera Con las luces De la noche Reflejándose Reflejándose En su piel Ella es un sueño Sueño Solo un sueño Ella es un sueño Sueño Ella parece real Ella se siente real Pero no termino De despertar No puedo alejar No puedo alejar La sensación No puedo escapar De ella Pero no la puedo atrapar Ella es un sueño, solo un sueño Ella es un sueño Ella es un sueño Ella es un sueño Que bonito es ver los sueños hechos realidad En este caso el tema es solo un sueño Y el video con el desenlace de que realmente era un sueño No logró ver a esa chica que anhelaba Este video musical fue hecho con mucho cariño para la gente que lo sigue Aunque es un grupo nuevo Por decirlo de alguna manera Quieren entregarle este hermoso video musical a sus seguidores Quien fue el creador, los creadores y quienes son los colaboradores de este hermoso audiovisual Bueno, la mayor parte la dije yo, pero Michael me ayudó muchísimo Grabando y dando muchas ideas también Porque nosotros somos vecinos prácticamente Y fuimos los que más trabajamos juntos Y... Sí, básicamente así fue Algo que decíamos fuera del aire es en la manera en que hoy Con el tema tecnológico, con el tema de las redes sociales Pueden ustedes autogestionarse Y pueden lograr este audiovisual Y enviárselo al mundo Que en unos momentos estará disponible en YouTube Y pueden enviárselo al mundo sin ningún problema ¿Cómo le ha funcionado a usted de Instagram, Facebook, YouTube para promover su trabajo? Bueno, en cuanto a Instagram Que es la red en la que más estamos activos En la que más subimos contenido, videos Nos ha ido bien, ¿verdad? Para hacer tan poco tiempo que tenemos Nos han apoyado de una manera muy grata, ¿verdad? Nos han apoyado bien Y esperemos que ahora en YouTube y en Spotify Cuando las canciones estén disponibles Nos apoyen de igual manera Excelente ¿Alguna novedad en torno a esto que estamos viviendo? Aunque el COVID puede parecer una situación difícil Puede ser una oportunidad para hacer un concierto en vivo En algún momento y que podamos verlo tocar en vivo Como lo veíamos tocar ahí en De la Finca o en Utopía Sí, realmente una de las mejores sensaciones Y una de las razones principales de tener una banda Por lo menos para mí Es tocar O sea, para mí los conciertos son lo más importante Pero algo que queríamos decir Una noticia es que No es que vamos a tirar esta canción Y vamos a durar otro tiempo sin sacar nada Sino que ya como en dos semanas o algo así Ya tenemos otra preparada prácticamente Excelente Pues chicos, gracias por utilizar Entre Jerez Vamos a compartir esta entrevista La vamos a dar a conocer Para que ustedes sigan creciendo Y su grupo también Y hacerle un llamado a los jóvenes que nos ven Que si tú tienes un sueño, una meta, un deseo Te gusta la música Nosotros estamos aquí como programa Puede contactar con nosotros Enviéndonos un mensajito Como por ejemplo la semana que viene Tenemos dos programas cargados Tenemos invitada el miércoles que viene desde Santiago Y tenemos invitado el jueves Y también nos hablará de sus ideas, sus proyectos y sus cosas Lo que tienen Que son realmente las metas y los sueños Las que, o los que nos mantienen así Con ese ánimo y deseo de vivir Gracias chicos por estar aquí Gracias a Michael Gracias a Paul De Audio Enigma Usted los busca en redes sociales Audio Enigma Music Y ahí puede ver todo lo que están haciendo Este excelente grupo de nuestra ciudad de Moca Así es, no se nos vayan Entre Jerez, continúa Música 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 Gracias por ver el video.